Hola, Bobby, querido, ¿cómo estamos? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Te felicito, 5 puntos, y si esta noche la rompiste en mil pedazos, ¿no? Le gané a Tinelli. Tremendo. Le gané a Tinelli, y yo los extraño, ¿eh? Los nombro todas las noches, porque nosotros somos una patota dividida. Uno a 24, el resto se fue a la nación. Pero la verdad que los veo todos los días, que es una forma de estar al lado. Che, anda mal este auricular. Sí, no, andan todos mal, ¿eh? Ah, qué suerte, bueno. Porque a mí también me pasó lo mismo, ¿eh? Ah, sí, anda todo con fritura. Sí, anda todo mal, ¿eh? No sé, algo debe haber pasado. Vino técnica, no hay nadie. No, lo que pasa es que hoy se cortó la luz. Ah. Hoy tuvimos un corte de luz fuerte a la mañana cuando arrancamos. Sí, no lo pagan, no la pagan. No, no, se cortó en toda la zona. No, 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 la zona tenía, están debiendo acá, me dijo que hace un año y medio. No, no. ¿Te va? ¿No estás a horno hoy? No. Ah, no, qué lástima, bueno. Un abrazo. ¿Cómo está la nena de las manitos? Bien, mejor. ¿Mejor? Bueno, mandarle un beso a la familia. Gracias. Pobre, está preocupado. La verdad que cuando uno es papá, cualquier... Yo contaba que cuando María Paz, mi hija, tenía un año, Adriana me llamó, vivíamos ahí enfrente de Pepino. Yo trabajaba en San Isidro, un negocio, y me dice, va y se cayó la nena, está sangrando. Me fui con el auto, me fui con el auto de contramano, de contramano, por San Isidro, pero tocando bocina, como uno que llega en tajito a la pera o al andador. Pero cuando pasa algo con los hijos y el pobre tocó la salamandra caliente y se quemó la mano. No, tremendo, tremendo. Terrible. Bueno. ¿Qué novedad tenés? ¿Cristina apareció? Ayer estuvieron en Olivos tres horas juntos, Alberto y Cristina. Dice que Cristina no dejaba de elogiar. Qué bien que estuviste. Si me hubiera gustado estar en esa conversación. Yo más o menos me imagino. Que no debe haber sido conversación, debe haber puteado. Vos decís que es puteado. Los dos, eh, los dos. A mí me da miedo. Me da miedo esta situación. Te digo honestamente porque están desquiciados. Sí, claro. Y es como cuando pateás a un hormiguero. Vos te haces gracioso lo pateás, pero después no te sacás las hormigas más encima. Totalmente. Hay que andar con mucho cuidado, pie de plomo. Acá no hay triunfo de nadie. Acá hay que seguir trabajando para empujar a esta gente que son vándalos. Ah, son tremendos. Y bueno, y bueno. Pero está todo el mundo con otro optimismo en la calle. Sí, claro. Hay un aire como renovado. El aire estaba esbiondo. Es verdad. ¿Cierto? Podías cortar el aire con una gilete. Y ahora uno siente un aire de libertad, de república, de democracia. ¿Vos pensaste, Eduardo, que estuvimos? Yo anoche lo dije en el programa. Y te nombré a vos, a Johnny, a todos. A veces me olvido de Majul, de Leuco, gente de los Viñazqui. Sí, pero somos 12 o 15 que la gente no entiende, que no peleábamos nosotros para los otros, para los de enfrente. Peleábamos para no ir a Venezuela. Estábamos como atajando el penal para no caer en la nada misma. Sí, yo igualmente todavía tengo miedo, porque, a ver, en el gobierno hay un grupo que quiere radicalizar aún más al presidente, ¿no? O sea, que sea más Cristina que Alberto. Que haya más Cristina y menos Alberto. Y los albertistas quieren que haya más Alberto y menos Cristina. Y están en esa lucha. Y acordate que en la época de Isabel eso no costó mucha vida. Cristina que Alberto, quieren que esto, que vayan a fondo. Claro. A fondo. Pero vos pensás que el país se lo permite eso hoy? Vos pensás que hoy... Se lo van a terminar haciendo pagar en noviembre. Vos pensás que la Argentina está dispuesta... Y mirá, vamos a ver claro. Yo viví los 70. Y esta misma payasada, estos cegos pelotudos y esta revolución fraudulenta, nos llevó a muchos muertos. No sé si son 30.000, 8.000, 20.000, pero de los dos lados. Eh, regaron argentina de sangre. Sí. Es una cosa que Argería nunca pensaba. Yo no voy a permitir, y vos tampoco nadie, ningún argentino del 70% que no los votó, que volvamos a tener un solo acto de violencia. Ya demasiado con los chorros que largaron. Pero, ¿qué te parece? Entonces, si se pelean, que se agarren la trompada en la quinta presidencial, pero que no nos jodan el país de nuevo. Que no nos roben la Argentina. Ayer yo veía, hice un editado. A ver, Cristina, le importan tres carajos la gente, el pueblo. Le importan tres carajos. Lo único que le importa es hacer cosas para salvarse ella y sus hijos. El resto le importan tres carajos. Si a vos te va bien, no te va bien. Si no lo mejorás o no mejorás. No le importa tu futuro. Solo le importa a ella. Mirá, Cristina, yo te la defino así. Ya fue por el oro. El bronce no lo consiguió. Ahora va por la libertad para gastar la plata. Esa es, Cristina. Pero la gente todavía hay algunos que no lo entendieron. Y salen fundamentalistas, que salen a decir pavadas. Igual hay un 70% de los argentinos que no les vamos a permitir que nos rompan la Argentina. Porque no estamos hablando si van a gobernar radicalmente. Si no, si esto va a ser un baño de sangre, nos hablemos claro. Porque estos pibes, como no tienen cabeza, cuando se desconchan, hacen un desastre. ¿Entendés? A ustedes les da lo mismo. Poner el loco del mortero, le podía haber pegado un policía, un viejo que estaba en la plaza. No les importa. Tiran para cualquier lado. ¿Te acordás del custodio de Moyano, en San Vicente, tirando tiros a la gente? Bueno. Entonces hay que tener cuidado que estos locos fundamentalistas no vuelvan a hacer un desastre en la Argentina que nos costó 60 años, 50 años, la vida nos costó. Mira, hay un hashtag en estos momentos en Twitter. Espérate porque lo leí antes. Si vamos a perder, es el hashtag. Si vamos a perder, hagamos tal cosa. Ya que vamos a perder, hagamos tal cosa. Claro. Si vamos a perder, que sea con papel prensa expropiada. Claro. Si vamos a perder, que sea con Aníbal Fernández y Amado Vudú en el gabinete. Si vamos a perder, que sea con la distribución de la energía estatizada. Si vamos a perder, que sea con el impuesto a las grandes fortunas permanentes. Si vamos a perder, que sea con Macri recorriendo tribunales. O sea, preso, le faltó decir preso. Sí, claro, es lo mismo. Si vamos a perder, que sea con Milagro Sala libre. ¿Te das cuenta? Lo que quieren, incendiar todo. Sí, pero están, van a perder. Porque esa es la fórmula de perder. ¿No entendés? Sí, perfecto. Ya que vamos a perder. Ya quemamos todo, Roma. Incendiemos Argentina. Incendiemos Roma. Pero no se lo vamos a permitir. Bueno, sí, obviamente. Además, hay una cosa que es real. Te cuento lo que quieren. Hay una cosa que es real, y yo la decía antes de las elecciones. Ya nadie le tiene miedo a Cristina ni a estos payasos. Si van a perder, van a ir presos. Y si van a perder, van a tener el 70% del pueblo en la calle. Y encima, si joden. O sea, les conviene callarse la boca, perder tranquilo. Irse a su casa, disfrutar de lo que se robaron. Y no... Nada más. Esto hay que hablarles claro, Eduardo. Yo tengo cinco tiros en el cuerpo. A mí no me asusta un pelotudo de esto. Te lo digo honestamente como argentino. Van a perder y van a perder. Pero creo que nuestra obligación es contarle a la gente qué es lo que están pensando. Pero se tiran por el acantilado con todo el pueblo arriba. O sea, se matan todos. Ya que nos matamos, hacen explotar la bomba dentro del subterráneo. Cristina, como le importa ella sola y sus hijos, ella es capaz de ser Nerón, como lo dijiste en Roma. Incendiar todo. Además que ella les da manija a los loquitos. Y los loquitos salen, van al patria, generan esta bola de vamos a perder. Pero no se lo va a permitir la justicia. No se va a perder la oposición. No es tan fácil. Ellos creen... Mirá, Edu, saca esta conclusión. Ellos venían por todo. Lo dijo Diana Conte y Cristina Forever. La echaron porque se les escapó el plan. Cristina Eterna. Bueno, ahí Massa fue clave. Bueno. En 2013. Bueno. Entonces, y no lograron. No lograron nada. Lo único que lograron fue destruir a la Argentina. No lograron ni sus objetivos. Porque no lograron. Y ahora saben que están sangrando y se están debilitando. Y están desesperados. Pero, mirá, esto me hace acordar a la ocupa de San Isidro. Que me manda... Me manda... Vos, Dios te va a castigar por... No, eso se ocupa, andate que la casa no es tuya, Fredo Eli. Entonces, cuando están desesperados, manotean para todos lados. Y esto muestra la desesperación. Porque te voy a contar algo más. Creo, vos sos más periodista, muchos más años de periodista que yo. Yo creo que sí. Sí. Ellos quisieran hacer eso, no lo dicen. Porque siempre actuaron desde la sombra. Puede ser. Ellos dicen eso para correr con el poncho, decir, ojo que mirá que si nosotros perdemos... Puede ser. No pueden hacer nada, Eduardo. Puede ser. Están en franca, retirada y sangrando. Chau, querido mío. Chau, Edu. Hasta mañana. Hasta mañana.